En esta oportunidad les presentamos un bonito cover con cariño para ustedes. Con esta canción, saludamos a mi público maravilloso. Gracias, para ustedes un mucho cariño. La voz angelical del Perú, Minaira Romero. La productora audiovisual Herrera Films. Y lo cantamos así. Ya estoy borracha, no me creí que quiero tomar. Dice que se aleja ese amor que tanto amé. Que se va, que se vaya, que no vuelva, que no vuelva nunca más. No lloraré, no sufriré, sola voy a tomar mi cerveza. En este vaso que tomo, voy a olvidar, voy a olvidar su amor. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Corazoncito, déjalo ya. No lloraré, no sufriré. Por alguien, que no vale la pena. Herrera Producciones Vamos, Florea, con ese requinto. Ya estoy borracha, no me creí que quiero tomar. Dice que se aleja ese amor que tanto amé. Que se va, que se vaya, que no vuelva, que no vuelva nunca más. No lloraré, no sufriré, sola voy a tomar mi cerveza. Y en este vaso que tomo, voy a olvidar, voy a olvidar su amor. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Horacito, calma tus penas, no vale la pena, déjalo ya. Keofilo Mamani Ramos y Delia Quispe y nos vamos a la ciudad heroica de Tacna como baila Milaira Romero la voz angelical del Perú para ustedes con mucho cariño vamos a ir así, así, así muchas gracias